¡Hola a todos gente! ¿Cómo andan? Mi nombre es Nansu y bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a mostrarles nuevamente varias formas de alertar a sus padres o hermanos y también por qué no a sus parejas. Bueno, ustedes no tienen pareja. Bueno, algunos sí. Pero después de esto seguramente se van a quedar bien solos. Desde llenar la habitación de tu novia con caca hasta lograr el espíritu navideño dentro de casa convirtiéndola en un centro de snowboard. Pero ya recontra pasó Navidad. Me chupo un huevo. Estas son algunas de las cosas que van a poder ver hoy, así que quédense conmigo hasta el final del video para poder ver todas estas cosas grandes. Voy a empezar con algo que les va a ablandar el alma. En el puesto número 10 tenemos a Rocky Kanaka, quien rescató de una perrera a este pobre bulldog francés que al parecer sus anteriores dueños, muy soretes, lo habían tirado por ser un poco viejo y ya hasta tenía fecha de ejecución. Es terrible como suena, ¿eh? Pero bueno, aunque Rocky solo lo salvó para después buscarle un hogar fijo, que está muy bien, para cambiarle ese estado de ánimo bajonero en el que se encontraba, decidió armarle un espacio enorme. Más grande que mi habitación. De hecho, más grande que toda mi casa. Y todo esto para que pudiera estar divirtiéndose jugando con las pelotas y otros perros y volver a creer en la vida. Muy exagerado, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, le sirvió ya que miren la felicidad que tiene ahora. Pero esto no es una habitación. Me chupo un huevo. Ahora sí, exploten de ternura, mierda. En el puesto número 9 tenemos a Gian Gigi, quien decidió hacerle una broma muy astuta a su novia. ¿Qué mejor que afianzar la relación llenándole toda la habitación con mierda? Sí, una broma muy didáctica. Así que esperó la oportunidad cuando ella se fue a bañar y luego simplemente se dispuso a embadurnarle todos los espacios. Que encima todo era de color blanco para resaltar un más. Mmm, qué rico. Bueno, en realidad no es mierda, pero el efecto está muy bien a simple vista. Y cuando volvió, ¿cómo creen que lo tomó? Lo tomó súper bien, miren su felicidad. Lo bueno es que después de casi un divorcio, todo volvió a la normalidad. Eso sí, Gian tuvo que limpiar todo, pero la broma creo que funcionó. En el puesto número 8 tenemos a Roman Atwood, quien dijo, me aburrí de tener tanto dinero. ¿Por qué mejor no agarro a Logan Paul y a otros youtubers y les hago una broma con mi nuevo vehículo? Así que para hacerlo, primero preparó un lugar en donde realizaría el falso choque. La idea consistió en llenar un recinto con estos cartones de los rollos de papel higiénico y atravesarlo a través de una persiana de galpón falsa. Una vez que estuvo todo preparado, organizó los tiempos para poder realizar el supuesto paseo. Así que puso en marcha el plan, sin levantar sospechas, y en un determinado momento del trayecto mandó el coche contra la pared y solo veían las caras de asombro. Debe ser terrible pasar por ese momento y encima no poder ver bien qué está pasando, ya que los rollos tapan los vidrios. Las caras de impacto son sublimes. Creo que Roman logró sorprenderlos y hacerles llevar un buen susto. Aunque Logan fue uno de los que mejor reaccionó ante la broma. En el puesto número 7 tenemos a FaceRack, quien consiguió 5 millones de orbes. Fue al hidromasaje de sus padres, que dicho sea de paso no iban a volver hasta el día siguiente. Los tiró adentro con agua y los dejó hasta la mañana siguiente. Y así fue como después se los encontró. Pero ahora llegaba el turno, obviamente, de meterse adentro, porque no tendría gracia si no dejar todo así. Lo cual hizo que los orbes, obviamente, se esparcieran aún más por todos lados. Qué casualidad que sus padres justo llegaron en ese momento y esas caras de asombro. Como si fuera la primera vez que les haya pasado algo parecido. Hijo, estamos muy orgullosos de vos y de lo que haces con nuestro dinero y tu tiempo libre. Deberían darte un Nobel. En el puesto número 6 tenemos a Irland Boys Productions, quienes se propusieron llenar toda una mansión con cubos de espuma, de polietireno o goma eva. O como sea que le digan en sus países. Y luego de crear una superficie lo suficientemente acolchonada como para echarse una siesta en él, hicieron aquello que toda persona acuerda haría en su lugar. Que es básicamente tirarse del piso de arriba. Igual no se hagan los family friendly, que bien que lo harían. De hecho, el padre los está grabando. También después vino su madre y se sorprendió y todo eso. Pero ya les mostré muchos padres sorprendidos hoy. Así que lo dejamos para otro video. Ya me tienen podrio todos. La p***. Parió. Ojalá desaparezca la humanidad. Perdón, perdón. Tuve un desliz. Y en el puesto número 5 tenemos a Lucas y Marcus, quienes hicieron algo parecido con cubos de espuma, pero esto creo que es hasta más divertido. Y eso que es menos cantidad de cubos, aparentemente. No sé cómo llamarlo, pero deslizarse desde la mesa de la cocina y tirarse no lo veo nada mal. Una manera sencilla de pasarla bien si estás aburrido, muy aburrido, y con la ayuda de tus padres, mejor aún. Por cierto, me sorprende la elasticidad que tiene la madre de estos hermanos. Así que, bueno, ya saben, si les sobran, no sé de qué manera, cuadrados de estos de goma, pueden llenar la cocina y pasar un buen domingo con amigos y en familia. En el puesto número 4 tenemos a Funk Bros, quienes hicieron el clásico reto de llenar la habitación con almohadillas de unicel. Pero en este caso decidieron llevarlo a cabo en el salón de la casa. Y para lograr cubrir un buen espacio y conseguir una altura adecuada, echaron 10 millones de estas almohadillas. Por cierto, no pasó mucho tiempo antes de darse cuenta que suelen adherirse a todo por estática. Así que ya se imaginarán el trabajo que les deba haber costado limpiar todo después, fuera de cámaras. Así que los felicito más por ese reto, pero bueno, digamos que a esta altura ya están acostumbrados. En el puesto número 3, arrancando el podio, tenemos nuevamente a Roman Atwood, pero esta vez convirtiendo la cocina de su casa en un centro de esquí o snowboard. Hay que tener una cocina grande para esto, ¿eh? ¿Qué mejor, como sorpresa de Navidad para tu hijo, armarle un lugar así? Este chico realmente es afortunado. Su padre vive haciéndole sorpresas de este estilo. Esperemos que cuando crezca sepa lo afortunado que es. En el puesto número 2, hoy tenemos a Kian and Jake, quienes hicieron algo similar, pero llenando la casa con 100.000 pelotas. ¿Y cuánto les costó esto? Nada, solo 23.000 dólares. O sea, un vuelto. Pero miren hasta la altura que lograron cubrir. Prácticamente se puede nadar entre ellas y vivir en la parte más profunda. Igual no recuerdo si se puede respirar bien estando abajo de tantas pelotas, pero habría que probarlo. Igual yo ya lo dejo así, ni en pedo limpio eso. Me quedo para siempre con las pelotas. Lo siento. Y más con lo que costaron. Y finalmente en el puesto número 1 tenemos a More J. Zu, o algo así, quienes decidieron cubrir hasta el techo toda la casa con globos. Así que tomaron unos infladores y después de algunas horas lograron llegar al techo. Pero la cosa no termina y ya que vieron que era el mejor momento para comenzar a reventarlas. Eso sí, disparándose perdigones. Algo muy apropiado. En realidad se fueron a la mierda porque podrían haberse sacado un ojo, pero bueno, fue divertido. A ver, como mucho te quedarán algunos moletones y no sé, recomiendo ponerse lentes de protección tipo los de paintball. Pero ya con eso puedo asegurar que van a tener un rato de buen entretenimiento. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Tienen el link abajo de negro oscuro. Recuerden usar el código Nansu para obtener descuentos en cada compra. Pueden seguirme en Instagram, comunidad y mis otros dos canales. Y ahora sí, nada más. Mi nombre es Nansu y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.